¡Muy buenas Congriakers! Bueno, aquí andamos un día más madrugando y hoy hace un día, como veis, de viento sur, no hace mucho frío, vamos a ir un ratito al agua, así que a ver qué tal se da. ¡Venga! Bueno, 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 chavales, ¿qué pasa? ¡Buenos días, eh, Martín! ¡Buenos días! ¡De vuelta a este 2024! ¡Adri! ¿Qué pasa? Cuéntanos. Lesionado. Hoy lesionado. Roto la ligamentos, pero bueno, voy con caña a hacer rebarquear las máquinas. ¡Venga! Mira, mira, mira qué pegatina se lleva aquí el Adri, ¿eh? ¡Con griacos! El barco oficial de la casa. Sí, a ver, a ver qué hacemos, ¿eh? Ahí andamos. Nos van a adelantar, ¿eh? A ver, Adri, enséñanos qué hay que hacer cuando se te rompe el motor de arranque. Pues, a man. ¿Qué es, a man? ¡A man! Motor a caldo. Así vamos hoy. Se hace así, con tanto, se encuentra el punto. A ver. Ahí. ¡Olé! ¿Veis, veis? Vaya capo, ¿eh? El que sabe, sabe. Bueno, ya podemos ir a pescar. Vamos al lío. Bueno, rapazes, ¿qué? Hay un viento que... Épico, ¿eh? Venga, vamos. Muy buenas, con griacos. Bueno, aquí andamos una semana más narrando un nuevo vídeo. Y esta semana, pues lo primero de todo, quiero daros las gracias, ya que hemos llegado, pues, a la cifra increíble de 75.000 con griacos. Nunca lo hubiera dicho. Y bueno, por ello, pues os traigo un vídeo especial que espero que os guste. Es un vídeo muy bueno de pesca, aunque bueno, la jornada no comenzó muy bien, pero acabó, ya veréis, muy bien. Bueno, empezamos bastante mal, ¿eh? Hay viento del carallo y no hay nada, nada de pescado. Pero bueno, a ver, a ver qué hacemos. Pues venga. Mientras no ver absolutamente nada en la primera zona, cambiamos de zona y como veis ahí, pues empezamos a ver muchísimo, muchísima sardina. Eso que veíais, pues era la sardina que estaba comiendo. Después de la sardina también había gaviotas cayendo de picado. También había, pues, mucho cangrejo patejo. Entonces, pues en estas zonas se dieron, pues, las condiciones idóneas para que hubiera lubines. Lo primero que vi, pues no fueron exactamente lubines. Fue un banco de peces ballesta, pues, tremendo. Que ahí veréis, en pleno enero, pues, cuando es una especie, ¿no?, de aguas tropicales, pues, ahí estaban en pleno enero. Y eso es por el aumento de las temperaturas del agua de mar, ¿no? Pues un grupo, no eran muy grandes, pero bueno, ahí había, pues, un grupo de unos 20-30 peces ballesta. Aquí en la grieta, pues, había más. Pero bueno, teníamos claro a lo que íbamos. Tras ese encuentro, pues ya sí que sí, tocó el momento que estaba esperando. Estaba recuperando en superficie. Y de repente, pues, me vino un banco de múgeles, pues, enorme. Ya veis, no sé, había cientos y cientos de ellos. Y me pasaban, y me pasaban, y me pasaban. Y dije, bueno, vamos a mirar qué hay por aquí, ¿no? Entonces, bueno, bajé. Ya veis que había, pues, muy poquita agua. Habría, creo que había seis metros hasta donde bajaba. Y luego hacía un par de metros arriba. O sea, la espera las debía hacer a cuatro o cinco metros de agua. Y bueno, me puse aquí haciendo una espera hacia delante. Y todos los múgeles que iban, pues, volvieron con la curiosidad. Y a la par que venían los múgeles, de repente, pues, también empecé a ver sargos. De repente, también empecé a ver alguna lubina así, pues, un poquito más pequeña. Yo ahí, pues, estaba mirando hacia atrás. Porque atrás, no sabéis, la de múgeles que había. Y bueno, pues, cuando me di cuenta y giré la cabeza, tenía una lubina de kilo y poco que estaba ahí merodeando. Y la conseguí capturar. Bueno, congrega, que os puse para que veáis lo que están comiendo las lubinas, ¿eh? La he abierto. Y está llena, 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 llena. Lo que estaban era haciendo comer cangrejo. Porque, mirad, las gónadas aún están muy, muy poco desarrolladas. Se irán desarrollando más, pero de momento están casi sin desarrollar. Lo que están es comiendo. Y tras capturar esa primera lubina, pues, insistí en la misma zona, haciendo la misma técnica. Este día lo que hacía era, digamos, bajaba, iba un poquito para adelante y me paraba. En una zona que me llamara la atención o que me gustara, pues, justo me paraba. Aquí me paré, hice un poco de ruido y ya os digo, en nada, pues, ya me vino una lubina así de frente y la conseguí capturar. Bueno, y hoy tenemos para cenar hamburguesa de lubina, ¿eh? Buf, estoy enganchado a esto. Voy a manjar. Y este día, además de los encuentros con las lubinas, pues, tuve otros encuentros, pues, increíbles. En esta ocasión, pues, vi un pulpo que no llegaría al kilo y, bueno, ahí lo dejé. Pero, bueno, siempre me alegra verlos, la verdad. A continuación, pues, Martín encontró, pues, un bogavante que tendría un kilo y medio. Lo grabamos. Estaba al fondo de la cueva y justo, pues, había una faneca y una mojarra delante. Pero, bueno, ahí se ve, se aprecia claramente. Y, bueno, por último, también algo chulo que vi, pues, desde arriba encontré, pues, una sepia que tenía bastante buen tamaño y esta sí que la conseguí capturar. Y a continuación, pues, volví a pescar lubinas. Ya he tenido un par de lubinas así de kilo, kilo y medio, por lo que decidí ser selectivo y ir a por alguna si me parecía grande. Entonces, pues, bueno, tuve varios encuentros con lubinas de así, pues, de kilo. Pero, bueno, estuve aguantando. La verdad que hubo tentación, pero, bueno, decidí aguantar. No disparar, ya digo, no disparen nada más en todo el momento. Esta es una, pues, pera que hice. Y en esta espera estaba así parado y de repente, allá a lo lejos, veis que venían, pues, dos múgenes. Yo no veía nada más, eh. Vi los múgenes que venían y, bueno, pues, cuando me venían por curiosidad, justo levanté la cabeza, levanté el fusil y en ese mismo momento, pues, me venía directa una lubina de 3 kilos que conseguí capturar. Y para acabar la jornada, pues, tuve, creo que una de las mejores capturas que he tenido en mi vida, así, pescando a tan poquita agua en la rompiente. Y fue un momento increíble, ya veréis. Pues, fue, fui haciendo un acecho hacia adelante y, bueno, aquí hacia la derecha, pues, quedaba la rompiente. Y me llamó la atención y dije, bueno, voy a hacer aquí una espera. Y en cuanto me quedé hice un poco de ruido y ya me entraron unas lubinas de frente que tiraron, pues, hacia adelante. Pero, bueno, me quedé quieto unas 5 o 10 segundos y de repente todas las que se fueron volvieron. Y con ellas, pues, vino también una lubina, pues, muy, muy grande que era esa que iba, pues, arriba del todo. Es decir, que me puse este nervioso y dije, ay Dios, aún voy a fallar el disparo. Pero no, todo salió bien y la conseguí capturar. Y, bueno, Congriakers, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues, dadle un buen like, suscribiros a Congriakos para que esto siga creciendo. Y nos vemos la semana que viene. Venga, Congriakers, ¡agur! Bueno, Congriakers, pues, esto ha sido todo por hoy. Muy, muy, muy bonito día. Unas bonitas lubinas. Ha estado el día duro, con bastante viento. Pero, bueno, al final han aparecido. Así que, bueno, venga, Congriakers, ¡agur!